Amigos de Nación Food, el día de hoy quiero platicarles algo de lo que se trabaja aquí en la cocina Es un poco laborioso lo que se hace aquí en esta cocina Así que amigos, les voy a invitar a que vean estos videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos ha llegado la hora del lonche, vamos a comernos unas ricas y deliciosas tortas Hecho por Victor, del día de Nezahualcóyotl Saludos para el estado de Nezahualcóyotl Saludos para el estado de Nezahualcóyotl Guache nada más Vamos a probarla a ver que tal Tan buenas Vitor Quedaron buenas Quedaron bien buenas Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.